Muy buenas, esto es WikiPepeTime, bienvenido. Hoy vamos a hacer un vídeo diferente, es un vídeo que contesta preguntas, preguntas que me han hecho a mí o preguntas comunes. Hoy voy a contestar quién fabrica la marca Benelli de motos y dónde se fabrica la marca Benelli de motos y algunas otras cosas. ¿De dónde vienen estas preguntas? O bien porque me lo hace la gente, o tú mismo en este vídeo, en comentarios, puedes preguntar lo que quieras sobre el mundo de las dos ruedas, que sabéis que soy especialista en custom, pero conozco también otras cosas y lo que no me documento. Me gusta este trabajo de investigación y daros las respuestas mascaditas y estructuradas a mi estilo. Igual no muy estructuradas, pero si ves el vídeo entero, los conceptos se cogen. ¿Por qué voy a contestar a las preguntas de dónde y quién fabrica la marca Benelli? Bueno, hace poco he hecho una review, bueno, hace poco he grabado una review de la nueva TRK702X y como subí algunas cosas a Instagram y a otras redes, pues la gente me fue preguntando. Y estas son una de las preguntas, después de buscar he visto que son de las preguntas más comunes y voy a intentar desvelar estos secretos parte por parte. Como ya sabéis, muchas veces divago, igual me voy, pero voy a intentar ser lo más ordenado posible. Y si te gustan este tipo de vídeos, pues recuerda darle a me gusta y en comentarios, pues pregunta lo que quieras para que yo vaya preparando. Vamos allá. ¿Quién fabrica la marca Benelli? Antes de contestar a quién fabrica la marca Benelli, vamos a ver un poco de historia. Benelli es una marca italiana de motos. Bueno, también hay una marca de escopetas, pero aquí hablamos de las motos, propiedad y fundada de la familia Benelli. En 1911, o sea, hablamos de una marca con más de 100 años de historia. ¿Qué pasa? En todo este tiempo, muchas marcas van cambiando de propiedad, son adquiridas por grupos, por otras cosas así. Entonces, pues Benelli no iba a ser menos en toda la crisis del motor, cuando entraron las motos japonesas, etcétera, etcétera, pues esto fue teniendo altibajos y fue cambiando de propiedad diferentes veces. Uno de los cambios más importantes llega en el 2005, cuando el grupo QJ Motorcycle Company, Ki-Kian-Yang Motorcycle Company, adquiere la empresa Benelli para gestionar la marca europea, porque ellos eran fabricantes, uno de los fabricantes números uno del mundo, es QJ Motorcycle Company, que pertenece a un grupo, un holding, una macroempresa, que mayoritariamente se dedica al mundo del motor, que se llama G-E-L-I, G-E-L-I, ¿ok? Este grupo adquiere QJ Motorcycle en 2016, y entonces aún se hace mucho más grande, por lo que la gestión y la fabricación de Benelli es asiática, China es de QJ Motorcycle Company, que pertenece al grupo G-L-I, G-E-L-I, desde el 2016. Para los que ya estáis pegando los cuchillazos, que parecía italiano, tiene la bandera de Italia y es China, a ver, esto pasa mucho, y ahora os voy a decir unos ejemplos, por ejemplo, el grupo G-E-L-I, entre otras marcas en el mundo del automóvil, es el dueño de Volvo, de Ford, de Lincoln, de los taxis de Londres, Proton, máximo accionista de Mercedes, máximo accionista de Lotus, y entre otras cosas que va comprando, eso en lo que son coches. En motos ahora os lo voy a contar, porque tiene algunas más marcas. Desde el 2005, QJ Motorcycle Company, QJ adquiere Benelli, sigue fabricando, porque tiene una fábrica activa en Italia, que fabrican algunos modelos, la Leonchino 500 y la K-502, el ensamble mayoritario se hace en Italia, concretamente en Pesaro, que es dónde está y de dónde ha estado, de dónde nació la marca Benelli. ¿Esto qué hace? Claro, tú habrás visto mucha simulitud con la marca QJ. La marca QJ, QJ Motorcycle, esta hasta ahora no estaba en Europa, era una marca únicamente para China. Temas de la distribución y porque unos tienen Benelli, al final QJ también ha llegado a España, por eso habréis visto muchas veces que las motos son muy parecidas, porque es que al final salen de la misma fábrica. Para que veáis un poco esta gente, o sea, QJ fabrica más de un millón y medio de motos, más de 14.000 empleados y prácticamente factura como 120 millones de euros al trimestre, eso en el 2019, o sea, ahora posiblemente esto sea mucho más grande y más potente. Si vamos a buscar uniones con otras marcas, porque habréis oído Benelli con Kiway, ¿por qué mucha gente compara? Dice, oye, ¿qué tiene que ver Benelli con Kiway? El grupo QJ también es propietario de Kiway y también estuvo en su momento Kiway, adquirió Benelli, aunque luego se salió de ahí y ya entró el otro grupo, por lo que al final todo esto se va conociendo y se van mezclando. Por eso vemos muchas veces muchas similitudes de motos que dice, oye, es que prácticamente, estos se han copiado, QJ le ha copiado Benelli, Benelli le ha copiado a QJ, Harley le ha copiado a Benelli o a QJ. Al final no es que le copien, es que al final esas motos las fabrica siempre el mismo, que es la fábrica de Queen Giant Motorcycle Company, una de las fábricas más grandes del mundo en moto, que hoy en día fabrica motos desde el rango de 125 a los 800 centímetros cúbicos con unas instalaciones y unos resultados brutales. En el mundo del custom, muchas veces, habréis oído muchas veces decir, comparar Benelli con Harley-Davidson, o decir, oye, ¿qué tiene esta gente entre manos? Por ejemplo, se dijo en algún momento que la Street 750 la fabricaba Benelli. Realmente no, la Street 750 no la fabricaba Harley, pero la fabricaba una fábrica india que quebró y entonces por eso también desapareció la Street 750. Pero Harley-Davidson y Benelli, que no es Benelli, que concretamente es QJ Motorcycle, tienen relaciones. Y la moto, la X350 y la X500, que se comercializa principalmente en el mercado asiático, la fabrica QJ Motorcycle Company. Por eso es muy parecida a otras motos, tanto de QJ como de Benelli. Porque al final, él es el fabricante y Harley-Davidson lo que pone es la marca y el diseño y la comercialización dentro de Harley-Davidson. Realmente esta moto de Harley-Davidson, de la 350, está basado en la Benelli 302S, con una modificación, ¿vale? O sea, por eso se parece tanto. Hay otras Harley que se han estado anunciando como la X400, etcétera. Esas no son de QJ, eso es de Hero Motorcycle, un gigante fabricante de motos, pero este es indio, no es chino. Y esas normalmente van para el mercado indio y luego de ahí van a Estados Unidos, a Europa, donde tengan que llegar. Pero no son fabricadas por Harley y por eso tienen esa pequeña diferencia. Tú dices, oye, se parecen, lo fabricará Benelli. ¿Por qué si con Harley monta este motor bicilíndrico de 400 no lo monta Benelli en una moto suya? No, no. Esa 400 de Harley no es de Benelli. Esa es de Hero Motorcycle. Todo esto ya veis que es como una especie de Culebron. Pero bueno, aquí hay respuestas. Un dato muy importante para los que me seguís, sobre todo desde Latinoamérica, concretamente desde Argentina. Benelli QJ tiene en Argentina una planta de asamblaje en La Emilia. Una empresa grande argentina que se llama La Emilia, monta las Benelli. El ensamblado final de las Benelli lo hacen en La Emilia, en Argentina. Por eso el precio es bastante similar al resto del mundo, de Europa, de Estados Unidos, en Argentina. Otras motos que llegan a Argentina montadas completamente, pues el precio se encarece muchísimo por el tema de los impuestos de la importación. Como comentaba en un vídeo que hice con Rudy desde Argentina, que nos enseñaba su moto y hablamos un poquito de todo. Os dejo la tarjetita por ahí, por si queréis verlo o no la habéis visto ya. O bueno, este es un vídeo sencillo, investigación, datos concretos, datos del Culebron, del sector de la moto, sobre quién, dónde y con quién se asocia Benelli, que concretamente no es Benelli, es QJMotor. Esta final, yo creo que con estas asociaciones es bueno. Cogemos el diseño italiano con todo lo que Benelli había recogido durante esos 100 años, lo juntamos con la tecnología y la capacidad de fabricación de China, luego con los conceptos de Harley-Davidson cogen algún toque norteamericano y al final pues esto redondea y saca productos, por lo menos intentan mejores. Espero que esto te haya gustado, si te gusta dale me gusta, suscríbete al canal y ya me cuentas qué te parece este estilo de vídeo y si tienes dudas o quieres que haga trabajo de investigación y un pequeño reportaje rápido de otras cosas, me lo dejas en los comentarios. Ahora sí, cierra los ojos, piensa en tu moto soñada, una buena ruta y disfruta de esto.